Ya para terminar, ustedes dicen en el artículo que el Consejo General de Poder Judicial y una de las personas muy marcadas es la actual ministra de Defensa que formaba parte de ese Consejo General de Poder Judicial, estarían metidos en el complot para fabricar pruebas previamente. Efectivamente, eso lo mantiene el juez Fernando Presencia, que se había denunciado. Lo que mantiene es que esto tiene que estar permitido para llegar a una situación como la que hubo en el juzgado de Palma con el juez Castro. Todo tiene que estar permitido y avalado por el Consejo General de Poder Judicial que en su momento hizo oídos sordos de las reclamaciones que hizo la defensa de Mata sobre el asunto y por tanto habría que convenir que están directamente implicados en todo este asunto al permitirlo. Pues don Javier, nos deja usted los pelos como escarpias con estas noticias que nos dan exclusivas de Estel Diestro y ahora le seguiremos llamando para que nos siga informando sobre esta situación y bueno, la verdad que se queda uno muy sorprendido que haya habido un complot contra el rey Juan Carlos para echarle, para que adicara en su momento. Muchísimas gracias don Javier por haber estado aquí en El Mundo Rojo y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti Jesús, un abrazo muy grande.